en la sesión anterior aprendimos los nombres de las seis cuerdas recuerde primera cuerda mi que es la más delgada y si sol re la mi mi si sol re la mi mi si sol re la mi en la mano izquierda vamos a digitar recuerde la mano izquierda es la encargada de digitar siempre y cuando usted sea una persona diestra y con la mano derecha es que vamos a efectuar los rasgueos o puntear en su debido caso para podernos ubicar cuál es la nota que voy a pisar necesariamente tengo que haberme aprendido el nombre de la cuerda porque por ejemplo la segunda cuerda se llama si al aire eso es un concepto que se deben aprender cuando yo le diga toque la cuerda la segunda cuerda al aire se refiere a que sin pisar vamos a hacer sonar la segunda cuerda esa cuerda se llama si acuérdese mi si si en el primer espacio si ponemos el dedo sería do entonces do re mi para que usted pueda saber dónde queda do dónde queda re y dónde queda mi va a necesitar saber cómo se llama la cuerda si do do sostenido re re sostenido mi y así sucesivamente entonces recuerde cada espacio va a agregar una medio tono más es decir no luego medio tono más dos sostenido luego medio tono más re medio tono más re sostenido y así sucesivamente toda la guitarra eso para que aprendamos a ubicarnos en el diapasón porque es necesario entonces aprender dónde estamos ubicados porque de lo contrario no vamos a poder hacer cosas como lo que hice al principio de la escala de do do re mi fa sol la si do dos y la sol pa mi re do do re mi fa sol la si do dos y la sol pa mi re do la razón por la que yo sé dónde estoy poniendo mis dedos es porque ya hice el ejercicio de aprenderme el nombre de cada cuerda al aire y luego saber dónde pisar para encontrar la nota que específicamente estoy buscando recuerde no es al azar la nota que necesito está ubicada en algún punto específico y necesito haber memorizado dónde está en la música se utilizan intervalos que van a denotar diferentes intenciones sonidos que van a evocar tristeza misterio intriga alegría y eso es lo que se usa para las diferentes escalas que se manejan y melodías que vamos a trabajar en las canciones entonces ya más adelante les vamos a explicar por ejemplo la la escala mayor natural para ese caso tenemos que entender que las distancias de los intervalos entre una nota y otra eso es un intervalo la distancia que hay entre un punto a y un punto b en este caso miren este intervalo ahora 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 eso genera diferentes sensaciones suena diferente para ahora 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 cuál es o no más alegre más benévolo porque éste y a eso es lo que más adelante vamos cuando ya vayamos avanzando le llaman mayores o menores porque generan una sensación distinta y usted poco a poco con el oído que va a ir desarrollando identificará cuando hay un intervalo que genera un tono mayor o un acorde menor poco a poco mientras vayamos estudiando nos daremos cuenta que canciones en tono mayor dan una sensación de más alegría y positivismo y canciones en tono o acorde menor van a dar una sensación quizás de tristeza obviamente también tiene que ver el ritmo y la velocidad a la que se canta y la intención que trate de proyectar el cantante sin embargo les voy a mostrar un ejemplo con un coro de esos que se cantaban en puerto rico que allá lo cantaban en tono menor y luego cuando llegó a colombia mucha gente lo empezó a cantar en tono mayor y van a sentir la diferencia en la misma canción ríos de agua viva siento correr por mí se es la presencia del santo de israel ríos de agua viva siento correr por mí se es la presencia del santo de israel ahí fue en acorde menor ahora como lo cantaban aquí en acorde mayor en colombia ríos de agua viva siento correr por mí se es la presencia del santo de israel ríos de israel ríos de agua viva siento correr por mí se es la presencia del santo de israel el mayor menor Gracias por ver el video